Más de una vez pensé que enamorarse Era igual que condenarse a padecer Pero por ti reconocí que amarse Es como despertarse para revivir Todo cambia alrededor, estás dentro de mí Y si el amor se me llevó Lo que jamás me devolvió Esta vez me ha dado más de lo que pedí Y si el amor me golpeó Hasta romperme el corazón Esta vez me ha dado más de lo que pedí Te siento enganchado a mí Es más de lo que pedí Es más de lo que pedí Y si después de darnos más que todo Esta historia de dos locos No acabará bien Buscaría la ocasión De volver a comentar Y si el amor se me llevó Lo que jamás me devolvió Esta vez me ha dado más de lo que pedí Y si el amor me golpeó Hasta romperme el corazón Esta vez me ha dado más de lo que pedí Te siento enganchado a mí Es más de lo que pedí Yo no soy yo Formo parte de ti Y juntos los dos Latiremos en un corazón Más de lo que, más de lo que pedí Y si el amor se me llevó Lo que jamás me devolvió Esta vez me ha dado más de lo que pedí Y si el amor me golpeó Hasta romperme el corazón Hasta romperme el corazón Esta vez me ha dado más de lo que pedí Te siento enganchado a mí Es más de lo que pedí Es más de lo que pedí Es más de lo que pedí Gracias